la banda los días no es que está bien los días 40 o 40 minutos ahora eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer los 30 o 40 minutos tu me vas a escapar yo voy a escapar por que está aquí la estática está viendo en la tele no estoy viendo en la tele no lo voy a poner es de la única manera yo hago estática yo hago estática pero cuando llueve cuando llueve cuando llueve